Ya empezó la cuenta regresiva menos de 20 días para disfrutar de un show maravilloso. Yo sé que mucha gente ama el K-Pop y los fanáticos de BTS, los fanáticos de esta banda que ya queremos que estén todos unidos de nuevo, ¿verdad que sí? Y que empiecen a sacar nuevamente música y poder disfrutar nosotros los fanáticos del gran trabajo. Y ya suena luego una de mis canciones favoritas de BTS para saludarlas a ellas. Macarena Río, la organizadora y dueña de Macarena Group. Y Andrea Patiño Staff, también de Macarena Group, que están con nosotros para hablarnos del tributo a BTS. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Buenos días para vos, Andrea, y para todos tus oyentes. Hola, Andrea. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, cuéntenme qué se viene. Faltan 18... ¿Cuántos días? 18, ¿verdad? Estamos en cuenta regresiva. Cuenta regresiva para poder vivir un show maravilloso. Todo un día perfecto, donde Palo Santo es nuevamente el venue para poder juntar a los fanáticos de una banda. Cuéntenme sobre esto. Ok. De la Macarena Group, creó Nación K-Pop para poder movilizar un poquito lo que es la movida actual del K-Pop. Y como es nuestro primer evento, entonces decidimos hacer un tributo a BTS por sus 10 años. Ahí Andrea le va a comentar más. Andrea, contame. Y bueno, para eso lo que hicimos fue, como somos fans del movimiento K-Pop y, por supuesto, de BTS. Sí. Entonces, tomamos elementos súper importantes para todas las que son, o son, para el fandom del K-Pop, especialmente los de BTS para esta ocasión. Para las ARMYs. Exactamente, para las ARMYs, que son súper fans, son fieles fans de BTS. Entonces, tenemos unos elementos súper importantes que hacen a lo que es el grupo de las ARMYs, a los que ellas esperan en un evento, ¿verdad? Tributo a BTS. Y lo conjugamos en esa noche, que en parte nos gustaría muchísimo que sea una sorpresa y darles un espacio a ellas también para que puedan, como dice todos nuestros promocionales, cantar y bailar los temas de sus idols. Bueno, no, que esto va a ser una noche maravillosa, chicas. Yo quiero saber, tema de las entradas, para los fanáticos que están ahí escuchando y que quieren ir, ¿dónde compro, cómo y cuándo hago eso? Las entradas están a la venta a través de Red UTS y las entradas solamente se van a vender de forma anticipada a través de Red UTS. Hasta el 18 de junio el costo de las entradas tendrá un valor de 50 mil guaraníes. A partir del 19 hasta el 24 va a ser de 65 mil guaraníes. Pero las entradas no se van a vender en Puerta, en Palo Santo. Así que, chicas, tienen que comprar a través de Red UTS lo antes posible. La gente se tiene que ir bloqueada. Sí, y por sobre todo recordar que como estamos en Palo Santo, Breguin, hay una capacidad por seguridad limitada. Entonces, tienen que apurarse porque son entradas limitadas. Y sí, sí pueden irse re lo que hagan, como ARMY, como sus vías, como más les guste. Me encanta. Esto va a ser una fiesta maravillosa. Vi que están organizando todo también a través de redes sociales. Va a haber DJs, va a haber shows, van a haber tragos temáticos. Todo listo, preparado para que sea una linda fiesta. Totalmente. He pensado, como te había dicho, en lo que es el movimiento K-pop. Y por sobre todo, como ARMY, ¿qué es lo que estamos esperando de un evento? Entonces, todo eso se va a conjugar esa noche. Es nuestro primer evento. Y bueno, entonces, es de corazón y a pulmón lo que vamos a hacer. Y agradecemos mucho a Radio Venus por el gran apoyo que nos están dando. Bueno, y también veo que están otras empresas apoyando lo que es el tributo a BTES. ¿Me pueden contar de estas empresas? Ok. Es de la Macarena Group, que es la parte de la organización logística. También Provertec, que es de parte luego de la Macarena Group. Luce y sonido. Sí, luce y sonido. Exactamente. Toda la apuesta. Luego tenemos la tienda que va a estar llevando su mercadería para la venta, que es Terotero, que ellos se encargan luego de todo lo que es del K-pop. Es una tienda específicamente del K-pop. Luego tenemos lo que va a ser nuestro Glitter Bar, que se llama Glowy, para que va a estar poniéndole las ARMYs súper brillosas para esa noche tan esperada. Y no sé si me estoy olvidando de alguien más. En Telequia, que es la que va a crear, digamos, el ambiente, ¿verdad? Para todo lo que es el estilo K-pop. O sea, tomamos todos los elementos también de las decoraciones que usualmente se utilizan y vamos a impregnar esa noche de todo eso. O sea, que estoy muy contenta con ustedes, chicas, porque en serio el fandom de BTS, el fandom de las ARMYs, es así uno de los más fanáticos en serio, porque nosotros subimos algo de BTS y explotan las redes sociales. Y vos hablás de BTS acá en la radio y ya me llegan mensajes así, tipo, ¡Andre, bla, bla, rorro! O sea, como que están reemocionadas. Están reemocionadas. Entonces me gusta, ¿verdad? Es uno de los fandom más fieles a sus artistas. Así que, bueno, van a tener esta oportunidad de juntarse todos y todas y disfrutar un poco de lo que el K-pop viene ofreciendo a nuestro país. Tardó un chiqui en llegar a nuestro país, pero cuando llegó como que fue un espectáculo y todo el mundo se sumó, ¿verdad? Así mismo. Y algo que es muy importante aclarar, que me preguntaban muchísimo en las redes, es que es un evento para mayores de 18. Importante. Pero no tiene límites de edad. Me han escrito personas ya mayores, ¿verdad? Y no, no hay límites. Por favor, los esperamos a todos. Como mamá le puedo acompañar a mi hijo, entonces. Sí, a tu hijo mayor de 18. A tu hijo mayor de 18. Claro, se arma ahí el grupito y nos vamos todos. Estamos a la área de todas las edades, del grupo de las 20, del grupo de las 30, 40, 50 y para arriba. Habemos de todo. Sí, por supuesto. Claro, porque nos gusta el arte, nos gusta la música, así que en serio estoy muy feliz con ustedes, chicas. En las redes sociales, ¿cómo encontramos todo esto? Cuéntenme un poquitito. Ok, está nuestra página que se llama Nación K-pop, que nos van a encontrar a través del Instagram, en donde vamos actualizando toda la información del evento, pero ya les anticipo que Nación K-pop, justamente como le dice su nombre, va a ir dirigido para todo lo que tenga que ver con el K-pop. Ahora empezamos con BTS, así que estén atentos a Nación K-pop. Claro, porque es un mundo gigantesco, una industria gigantesca al K-pop. Es incipiente en Paraguay, pero es enorme el movimiento, así que en nuestro país hay fandom de muchísimos grupos de K-pop, o sea, de BTS mayormente por todo lo que mueve en sí el grupo, pero ellos le abrieron la puerta a otros grupos que también dejaron ya su semilla hasta Sudamérica, así que ahí vamos. Totalmente, así que bueno, ya saben, se llega el tributo a BTS, esto se va a dar el sábado 24 de junio, vamos hasta el Día de San Juan, vamos a estar bailando con las chicas de este gran tributo, tributo a BTS que se va a llevar a cabo en Palo Santo Braywind, la gente ya puede comprar sus entradas entonces en Red UTS. Asegura tu lugar, 50.000 guaraníes, este es el momento, tenés tiempo hasta el 18 de junio, luego ya sube a 65.000 y las entradas no se venden en puerta, así que asegura ahora que todavía tenés platita. 6 de junio tenés todavía platita, asegura tu lugar. Maka, André, felicitaciones, de verdad que se viene una linda fiesta que vamos a estar viviendo y obviamente con la cobertura de Venus Media. Sí. Así es. Bueno, las agradezco muchísimo. A ustedes. Andrea Patiño con nosotros y Macarena Riola, las encargadas de disfrutar y de invitarnos a lo que va a ser el tributo a BTS, 24 de junio en Palo Santo Braywind.